Desde María no hacen dragado, desde María no limpiaron las alcantarillas, esto está increíble, desde María no hicieron absolutamente nada, esto es un desastre, desde María no han hecho absolutamente nada, por eso es este desastre que está aquí, ay me hundo, me hundo. Alcaldesa, alcaldesa, les recuerdo que usted era la alcaldesa en María, o sea que estamos viendo los estragos causados por su administración. Diablo y vos, diablo y vos, me tiraste con toda la tuca, pues este, no, en San Juan no pasó nada, no, eso que ustedes ven no es en San Juan, eso es en Cataño, eso no es mío, esas aguas sucias tampoco, eso es mío, eso fue un toilet en el Capitolio, que como están embarrados, se tapó y se salieron las aguas negras y cayeron aquí, eso no es mío, eso no es en San Juan, eso no es aquí. Sí, gracias, excelente. Gracias alcaldesa por la entrevista. Otra que se fue de gira por los pueblos con la tormenta fue la gobernadora Wanda Basketball. Adelante con la entrevista. Pues sí, aquí estoy, voy a montarme ahora en mi flota de carros para ir en caravana a los pueblos más afectados, no es una campaña, porque yo quiero ver personalmente con mis propios ojos los daños. Su Alteza, diga que a usted también se le fue la luz. Ah, claro, sí. Yo quiero que sepan que a mí se me fue la luz como a todo el mundo, porque yo soy del pueblo, a mí se me fue la luz, es más, yo tuve que prender una vela, a Felipe también se le fue la luz y él también prendió velas. De hecho, prendí como 15 su Alteza y siempre prendo una para que usted gane las primarias y gane las elecciones también, y como siempre también tengo mi estufita de gas. Así que, ya lo ven, yo soy como ustedes, yo también sufro, a mí se me fue la luz, estuve casi 10 segundos en lo que prendió la planta, pero yo sé lo que es estar sin luz. No, 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 disculpen, no hay planta, no, recuerden, no hay planta en Fortaleza, la planta se fue también con la cuna, con aquel, así que vamos a acabar la entrevista, vámonos. Su Alteza, le pedí que no habláramos de las plantas. Felipe, pero es que se me fue, a mí me ha dado un ataque de ansiedad y tuve que salir a comprar diésel porque estaba bajita, pero había fila y tú sabes que yo no hago fila, Felipe, el que hace la fila eres tú, Felipe. Gracias, Su Alteza, gracias, y tu trabajo es proteger a la gobernadora de la lluvia, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo aquí? Dame la sombrilla, te me vas a ir a pasquinar sin sombrilla. Nene, ven acá, ven acá, te toca a ti, toma, a ti te toca ahora proteger a la gobernadora. Eres una estatua de sombrilla. ¡Arranca! ¡Dios mío, estoy solo! Y otro acontecimiento fue la nueva orden ejecutiva de la gobernadora. La gobernadora citó de nuevo a otra conferencia de prensa para anunciar los cambios de su orden ejecutiva. Adelante. Felipe, Felipe, esta blusa amarilla está bien para esta conferencia. Es que cuando entré me gritaron, pollito, pollito. ¡Ay, no! Su Alteza. Está bella, es amarillo, color sol, como el sol. Y eso es lo que usted es para este pueblo. Usted es un rayito de luz en medio de esta oscuridad. Y ahora irradia a todos con su luz. Bien. Voy primero a calentar. R con R, robusto. T con T, tormenta. O con O, orden. Bien. Bien. ¿Están listos? Bien. Gracias por estar aquí. Me van a perdonar, pero yo me tengo que quitar la mascarilla para que mi público, mi pueblo, me pueda entender mejor. Gracias, Felipe. En esta, mi conferencia de prensa número 3.462.304, los convoco para darles mi nueva orden ejecutiva. Pero antes, quiero que mi task force se dirija a ustedes. Adelante, secretario. Esto es culpa de los chamaquitos. Esos son los que están en el garete. Los de 21 a 29 están en la estadística. Esa es la realidad. Se va. Por eso es que estamos así como estamos. Por culpa de ellos. 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 A los de 50, a sus padres, a sus abuelos. Porque no. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. Enfermen a los otros irresponsables. Esos son los charlatos irresponsables. No pueden. No pueden parar. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la paz que nos transmite, secretario. Bien, pero ahora mejor vamos a pasar al doctor. ¿Qué quieres que haga que quiere saludar a alguien? Quiero enviarle un saludo a mis panas en Houston. A unos amigos que tengo en Canadá que estuvimos visitando las cataratas. Estuvieron conmigo. A los astronautas que regresaron a tierra. Regresaron muy bien. A los Lakers que ganaron anoche. Lebron se tiró. También saludar a Tito Trinidad, que es campeón de Puerto Rico. Gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Qué quieres que haga? Ahora, quiero que pasemos con el doctor Mongo, que también quiere saludar. Sí, quiero enviarle un saludo a todos los colegas. A mis panas del colegio. A mi perrita Chiqui. A mi gato Lorenzo. A mi primo Josian. A Titi Marita. A Héctor, a Chujito, el de Bayamón. Y también quiero mandarle un saludo muy especial a mi nietecita recién nacida, que se llama Karen Noemí, que pesó 9 libras y media, 9.5 libras. De cariño le decimos KN95. Muchas gracias, muchas gracias, doctor Mongo. Yo creo que me falta un doctor que no ha saludado. Adelante, doctor Longaniza. Quiero empezar por enviarle un saludo a mis amigos, a mi mamá, a Cheo, al que me recorta, a Bonnie, y especialmente a mi gran quiropráctico. Saludos. Hola. Hola. Gracias al doctor Longaniza. Yo creo que ya saludó todo el mundo. Ahora voy con mi nueva orden ejecutiva. Felipe, Felipe, ¿dónde está mi nueva orden? ¿Dónde está mi nueva orden? ¿Pero no se la dieron? No. ¿Dónde está? No sé. ¿No es esto? Ah, no, no. Este es mi cosmopolitan. Ah, sí, no, claro, por supuesto. Es cosmopolitan este, pero... Ay, Dios mío. Esto tiene que haber sido los peer losers que le sabotearon la orden ejecutiva a su alteza. Ok, su majestad, tranquila, no hay ningún problema. Vamos a hacer una cosa. Usted diga que básicamente todo se queda igual y que los domingos, este... Deja de ver que me invento, este... Nada, que abren la ferretería para que la gente arregle sus cositas y mientras la gente arregla sus cositas, usted arregla este país. Adelante. Bien. Gracias por esperar estas dos horas de saludos. Mi nueva orden es la misma. ¿Se acuerdan de la otra? Búsquenla. Y es la misma. Solo cambió que quiero que abran las ferreterías. Ya está. Vieron, solo me tardé un minuto. Y como es la misma, sus preguntas las contesté ya en otra conferencia de prensa. Y la respuesta es la misma. Felipe, ven acá. Sí. Yo quiero este traje. Sí. ¡Ay, Dios mío, qué bello! ¿Qué bello? ¡Ay, que se van a ver fabulosas las elecciones con ese traje! ¡Guarden! ¡Bellísimo! Vamos. Porque quiero que este traje me lo haga la mujer. Bien, amigos, y eso fue lo que pasó en la conferencia especial y extraordinaria de la nueva orden ejecutiva. Sí, disculpen. Perdonen, pero me acaban de informar de producción que el debate no va. La gobernadora dijo que no quería debatir. Y estas son sus palabras y cito. No voy. Se quedaron puyús. Y Felipe dijo que pasme. Pero nuestro equipo de producción consiguió en exclusiva los ensayos para el debate de la gobernadora. Y vamos a ver este video suministrado por la campaña de Pielizo. Adelante. Ok, vamos al ensayo. Vamos al ensayo que esto tiene que quedar de show. Recuerden que nos estamos enfrentando al equipo de Pierre Lusser y a esa maquinaria de tirapiedras. O sea, vamos a hacer todo como si fuera el debate de verdad. Ahora, que haga entrada su alteza y los Wanda Dancers. Música, por favor. 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 Pueden ir pasando a las gradas de la derecha Recuerden que somos del equipo de Wonder Wanda Muy bien, en las gradas de la izquierda Va a estar todo el equipo de Piel Luzer Con un montón de gente de la cámara Con la comisionada, con Johnny Mondal Toda esa gente Felipe, tú por eso no te preocupes Porque la gente de Piel Luzo No se pueden tomar fotos ni selfies Porque a todos les han quitado el celular Hice un chiste Felipe ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno este chiste! Porque como el FBI les quitó los celulares Que le pida un selfie a Tata Maravilloso, está buenísimo ¡Ay, Dios mío, qué buen sentido del humor usted tiene! Eso es bien bueno Vamos ahora, vamos a ver Vamos a practicar los coros Vamos a eso ¿Cómo son los coros? ¿Cómo dicen? El coro dice arriba, abajo Felipe, tengo una pregunta. Para el debate, ¿qué tipo de ropa debo usar? ¿Qué color? Ah, bueno, no, mire, para eso, su alteza, estamos haciendo un grupo focal, un focus group, en inglés, de diferentes cambios para ver cuál es el que más le gusta a la gente. Bien, y una pregunta, ese grupo focal, ¿cuántas focas tiene? ¡Ay, su sentido del humor me mata! ¡Su alteza! ¡Qué graciosa! Y ese sentido del humor lo tenemos que mantener en cámara, así que vamos a regalarle a ese pueblo una sonrisa amplia. Bien, bien. ¡Guau! Radiante, amplia, espléndida, un regalo para este pueblo, eso es lo que es usted. Muy bien, ahora, su alteza, venga para acá, vamos a practicar, este va a ser su podio. Este va a ser. Va a ser uno parecido a este. Bien, yo tengo una pregunta, Felipe, cuando me hagan una pregunta y yo vaya a responder, ¿tú crees que yo debo moverme frente al podio? Porque está como de moda, todo el mundo se mueve frente al podio a contestar las preguntas. Sí, pero usted no necesita eso, eso lo hace gente que no tiene seguridad, usted tiene toda la seguridad del mundo, a usted no le hace falta. Ahora solamente necesitamos, ¿dónde está el muchacho que va a ser de Pierre Lusser? Se mueva el podio. Sí, se mueva el podio. Que pase el muchacho, pasa, pasa papito, párate ahí en el podio. Ok, su alteza, este caballero va a ser de Pierre Lusser. ¡Ay, Felipe, qué miedo me da! No, no, no se asuste, su alteza es solamente una persona con una máscara haciendo de Pierre Lusser. Pero es que se parece mucho, Felipe. Pero lo que pasa es que buscamos una máscara que tuviera Botox, que se pintara el pelo y le pusimos un poquito de Restylane en los labios. A mí no me gusta, Felipe, me da... Felipe, dile que no me mire, que mire para allá. No la mires, no mires a tu alteza. Ok, mira para adelante. Bien, este debate, su alteza, lo tengo aquí, tiene diferentes temas. Le voy a decir algunos, tiene economía, tiene salud, tiene estatus... ¿Civil? No, político, su alteza, el estatus político de nuestro país. Recuerda que somos una colonia. O sea, energía eléctrica, el agua, y yo también logré que pusieran algunos temas en los que usted es ducha, que usted es buena, quiero decir. ¿De ducha del baño? No, 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 que usted sabe. Ah, claro, claro. Que usted sabe, que es vestimenta, parándula y preguntas bobas. Ah, perfecto. A mí me gustaría, Felipe, que añadieras una categoría de beauty. Quizás la debemos eliminar porque Pierre Lusser se ha pintado el pelo, se ha hecho sus cositas y a lo mejor sabe bastante y nos sorprende. Así que, lo próximo es el saludo, su alteza. Ah, me acuerdo, me dijiste que yo le voy a dar el puñito. El puñito. E inmediatamente me pongo el sunhanitizer. El... Sí. Sí. Ok. Voy a practicar. Oye, es que me da miedo, es que no me gusta. No, no, pero está bien, hágalo sin mirar. Dile que no me mire. No lo mires, mira para el frente, puñito firme. Le doy puñito. Ay, Dios mío, esto va a ser una coca. Esto va a ser una coca, dos a cero. Estamos... Ok, vamos a las preguntas, su alteza. Si le preguntan por la junta, ¿qué usted va a decir? Bien, si me preguntan por la junta, yo voy a decir, yo con la junta no me junto. Y rápido, ofrezco un aumento para todo el mundo. Ok, increíble, brutal, corto, pero sencillo. Ahora vamos a pasar a una pregunta de farándula. Esta es bien sencilla. ¿Cómo se llama el animador del programa Raymond y sus amigos? Sus amigos. Es Raymond, su alteza. Ah, perdón, perdón, claro. Raymond, su alteza. Ah, Dios mío, yo voy a perder la escolta, voy a perder el chofer. Yo creo que no paso de las primarias. Ok, vamos a la próxima pregunta, su alteza. Vamos a los sobrenombres. Por si acaso le ponen un sobrenombre a usted, ¿cuáles son los sobrenombres que usted tiene preparados para Pierre Lusser? Tenemos, el primero es Pierre Lusser. Tenemos cargamaletas de la junta. Tenemos Ricky parte 2, Belaguira. Y el que más me gusta porque es el más fuerte, Pielizo, Mongo. Mongo, 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 Mongo. Muy bien. Ay, su alteza, está haciéndolo espectacular. Vamos a la próxima pregunta. Esta fue una de las que escogió. ¿En serio escogió esta pregunta? Ok, se la voy a hacer. ¿Qué Avenger muere en la última película? Claro, yo esa me la sé. Iron Man and I am Wonder Wonder. ¿Cómo me quedó, Felipe? ¿Cómo me quedó? Conmovedor. Conmovedor, su alteza. Está en su salsa, ya está en su ritmo. Ok. La pregunta que viene es, ¿cómo va a enderezar la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿Qué piensa hacer? ¿La va a vender? Es que ya tengo la respuesta va a ser, sí, ya está en un chopper. Incluso ya yo la puse en venta en Amazon y en eBay. Y por si no lo sabían, ya yo boté a José Ortiz, le di un día para arreglar la luz y no lo hizo y lo boté. Felipe, ¿qué hago? Felipe, Felipe, una pregunta. ¿Tú crees que la gente se dé cuenta que yo lo boté por las primarias? Ay, no se va a dar cuenta. Sus respuestas son tan conmovedoras. Yo tengo hasta ganas de llorar de lo emocionado que estoy. Tírame una pregunta más difícil todavía. Una difícil, ok. Aquí tengo una bastante complicada. ¿Cómo se llama la compañera de Mickey Mouse? ¿Guffie? No, no, no. Su alteza es nena. Recuerda que es nena. Ay, ay. ¿Guffa? No, es, 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 recuerde, su alteza, es mini, mini. Ah, claro, claro, ¿cómo es? Es mini, es mini de Pú. Pide que hay, pide que hay. Ok, 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 señores, señores, ok. Su alteza, vamos a practicar las canciones. Bien, esa es la sorpresa para Pielizo, que yo le voy a decir, ¿quieres que cante? Yo canto. Dice mi gallo, kikiriki, si quieren un mongo lo tienen aquí. Y tengo otra, tengo otra. Mamá mía, Pedro otra vez, mamá, otra pela va a coger. Muy bien, excelente. Eso es un knockout. Y ahora vamos a practicar el cierre. El cierre. Su alteza, para que practique, vamos. Yo paso al frente. Paso al frente. Paso al frente. Y digo, mi maquinaria eres tú. Yo no soy política. Yo soy del pueblo porque yo soy como tú. Como tú. Como tú. Como tú. Como tú no. Eso, eso, alteza. Música. Perfecto. Mírenla como anda, déjeme tocarla. Ella es una. La número uno en la papeleta. Déjeme tocarla, por favor. Alguien que me deja tocarla Ella es un rayo de sol Ya lo vieron, nos quedamos con las ganas de ver ese debate de ideas Será hasta la próxima, esto fue Rajando las Noticias Buenas noches